Diego, lo consiguieron a un partido complicado, no llegaba el gol en los 90 minutos y bueno, definitivamente clasificados ahora en la tanda de penales. Sí, muy buenas tardes con todos. Gracias a todos los compañeros, pues que dimos todo. Se nos complicó el partido, ellos le pulsaron uno y no pudimos aprovecharla. Y en la tanda de penales, pues salimos victoriosos. El sentir de ya estar en la gran final de la otra semana, ¿cómo los hace sentir como equipo? Sí, sí, estamos orgullosos. Siempre hemos venido unidos, por eso el equipo se llama Siempre Amigos. Tenemos más de ocho años jugando y por eso el equipo se llama Siempre Amigos. ¿Van en busca de ese título tan ansiado? Sí, sí, el año pasado se nos fue, nos quedamos en octavo de finales. Hoy día, gracias a Dios, vamos a pasar a la final. Muchas felicidades, Diego. Muchas gracias. Ahí estaba Diego Mite, figura del partido del día de hoy entre Siempre Amigos y Dorados.